Música Seguimos pensando y seguimos trabajando en cómo mejorar el servicio del transporte público en la Ciudad de México. Como parte de las acciones para optimizar la movilidad en la Ciudad de México, se dio el banderazo de salida a nueve unidades biarticuladas que mejorarán el servicio en la línea 1 de Metrobús. Música De igual forma se presentaron nuevos autobuses de prueba, que cuentan con tecnología sustentable y de vanguardia, además de brindar mayor seguridad a los usuarios a través de cámaras de seguridad de calidad internacional. Finalmente, se presentó también un autobús articulado híbrido eléctrico diésel, el cual cuenta con tecnología Euro 6 y permite un ahorro de combustible de 40%. Música Eléctrico de la Ciudad 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 de la Ciud